A la vez pasada que estuvimos aquí en la mañana, viene a cantar un amigo nuestro, Juan de la Boca, y lo hizo también, que vale por ti Juan de la Boca, ¡Premián aplausos! También lo hizo que repiten. ¡Premián aplausos! ¡Premián aplausos! ¡Premián aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!